Bueno, pues os presento a EJ, sabéis por la información que ha dado el club que en un principio viene con un contrato temporal de dos meses, yo espero que todo vaya muy bien, que nos ayude a ganar y ese contrato se pueda, ojalá se pueda ver reflejado hasta final de temporada, eso significa que en ese periodo nos ha ido bien a él y bien al club. Bueno, siempre que viene un jugador con el corte de otro, pues son circunstancias complejas en el sentido de que tiene que aprender a estar con un grupo nuevo, con un entrenador nuevo, en una ciudad nueva, todo se hace complicado, pero bueno, él es un gran trabajador, un atnítico profesional y la semana que ha estado entrenando con nosotros, pues yo creo que ha aprendido y está absorbiendo un poco cómo queremos jugar y cómo se juega en la Lezplata en España. Y en cuanto a jugador, pues es un tío con una ética de trabajo excelente, nos va a ayudar en el tiro exterior, posiblemente sea evidentemente de su especialidad, no solo el tiro de tres, sino el tiro de dos y puede sacar tiros de muchas maneras. En la liga en Plata puede defender tanto a doses como a treses y bueno, tiene la experiencia suficiente de haber jugado en otras ligas del mundo para, bueno, pues yo creo que va a ayudarnos a competir y a subir el nivel que teníamos hasta la marcha de Ben. Ahora la pregunta es que si condiciona sobre todo en ver a Chávez dice que fue un contrato de dos meses y se siente presionado. ¿Tienes presionado por venir aquí en el principio? No, no se siente presionado. Estaba más emocionado por la oportunidad, la oportunidad de jugar en España y la oportunidad de jugar en un equipo ganador. Quiero decir, llegar a un equipo 7-2 es… No tengo ninguna presión, es más, estoy realmente con ganas de jugar, de jugar a Cáceres, lo veo como más como una oportunidad y además vengo a un equipo en dinámica ganadora que lleva 7-2, con lo cual pues eso lo hace más emocionante aún. Supongo que es una fuerza para Europa, ¿no? Para entrar en Europa. Es una gran oportunidad porque en mi opinión el baloncesto de España es el mejor baloncesto en Europa. Y hasta ahora, en los primeros tres días, he noticado que es una gran manera de jugar el básquetbol, especialmente con los compañeros que tengo aquí. Ellos se mueven el balón bien, son inteligentes, todo el mundo puede agarrar. En los tres primeros días que llevo aquí me he dado cuenta más de lo que pensaba, ¿no? Que es que los compañeros son listos, se juegan bien al baloncesto, saben cómo mover la bola, todo el mundo tira y pueda anotar, por lo cual la inversión que tenía previa es la que se ha confirmado. ¿El como jugador es un 2 o un 2 o un 3, si un puesto le gusta o está más a gusto jugando? Me siento bien jugando en cualquier posición que me pidan, probablemente a lo mejor cargo más de tres, pero bueno, me da igual tanto de tres como del dos, lo que me pidan. ¿Anything else? ¿Algo más? DJ, gracias, bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias. He empezado a hacer las cosas un poco. Gracias. Gracias. Gracias.